¡Hola mis bichos! ¡Bienvenidos al capítulo 3 de Destiny 2! Estamos acá abajo... No, perdón, estábamos por ir ahí abajo Y todo pinta muy mal Allá parece que no podemos respirar bien Vamos a intentar bajar No, estamos abajo No tenemos munición Estaban perdidos sin sus poderes Podríamos ser nosotros Oye... Si mueres... No puedo resucitarte Debemos tener mucho cuidado ¿Pero por qué se murió? ¿Por qué estaban perdidos sin sus poderes? Y yo no tengo mis poderes No puedo hacer el impacto ese de la fuerza ¿Por qué estaban perdidos? Solo hay que meditar un poco... Vamos a ver... No tenemos misión directamente Luz perdida Subclase de hechicero Luz perdida Subclase de hechicero No hay que hacer No hay que hacer Vamos a un par de saber y 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 son criaturas no naturales y bueno un puñetazo es más fuerte que mis disparos adiós sigue tu misión sigue al halcón qué será un halcón será ese drone extraño que vi antes ese será el halcón ese drone vamos a intentar seguirlo pero según parece no puedo ni correr vamos a seguir al drone criatas del crepúsculo una semana después del ataque y es ese halcón de nuevo nos está siguiendo o somos nosotros los que nos estamos siguiendo y no no se me acaba el aire allá está está mal el aire por qué por qué por qué era tan importante la luz por qué era tan importante no entiendo pero pero ahí está nuestra luz está caída tan pequeña es que cabe en un planeta ahí está ahí está ahí está el drone que llaman halcón vamos vamos a seguirlo vamos a seguirlo ¿no? él no sigue a nosotros vamos a seguirlo 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 que es la munición que me dan necesito usar el arma de la que me dan munición munición de energía si, si, si es esta el arma que le gustara entonces bien mis golpes son realmente fuertes así que no debo olvidar ese detalle que lindo vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí si podemos, si podemos que lindo mundo no no, no matemos al ave el ave nos ayuda bueno creo que así no era esto si no tengo la posibilidad de saltar como antes ah mira alguien dejó guardianes tirados por ahí la cosa debe estar peor de lo que pensé ahí está la señal vámonos gente oye pero espérate adónde a dónde lo más lejos de aquí que se pueda ese acón es tuyo me llamo Hawthorne y este es Luis el mejor piloto que conozco que tal tú sabes volar entonces vas a necesitar esto a ver si es cierto lo que dicen de los guardianes ok échenlo a andar nos espera un vuelo largo yo era un hechicero era quien más usaba sus poderes y ahora no tengo mis poderes y ahora no tengo mis poderes pero los que eran soldados los que eran titanes aquellos tenían barreras ah ellos están acostumbrados a usar siempre sus sus barreras para protegerse puedes ver viajero todo lo que he hecho honrame con tu luz ocupa tu lugar en el centro de mi imperio mírame mi legión roja y yo seremos tus verdaderos guardianes Dominos la ciudad está tomada los que escaparon están siendo perseguidos y ejecutamos a los ingenuos que se quedaron como todo en este universo la victoria es tuya esta victoria es tan mía como tuya querido amigo lo único que falta es completar la jaula alrededor de esta gran máquina luego podremos comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido me llaman el viajero yo argumentaría que otras civilizaciones la han nombrado de formas más precisas sus funciones pueden controlarse y explotarse como hemos demostrado tan claramente lo veneran lo veneran como a un dios Dominus Pol Pol tu y yo pero hemos dedicado nuestras vidas a reformar nuestra sociedad a moldear a nuestro pueblo a reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de Kalos casi destruyen no hay nada que iguale tu grandeza en este universo el poder de esa máquina va a estar a tu servicio y el de la legión roja tu y solo tu llevaras el título de imperio hay algo más que desees Dominus deseo hablar con nuestro invitado así que tú eres el que habla en nombre del viajero que mal lo capturaron pero esto no va a quedar así esto no va a quedar así nos acercamos a la zona muerte europea será nuestro hogar un buen rato mira lo reconoces ahí es donde tenemos que ir esa cosa le dicen el fragmento del viajero yo le digo el lugar al que nadie debería ir a curiosear bueno parece que aquí estamos un fragmento del viajero tal vez podríamos activarlo tal vez podríamos activarlo a la errante terco roble los androides administradores supervisan diligentemente las entregas los mensajes y los objetos perdidos adiós partidas guiadas no quiero partidas guiadas no quiero partidas guiadas que estamos haciendo? que es esto? hablame? bueno quieres hablar conmigo? no hablo con tu no hablas conmigo no hablas conmigo no hablas conmigo tampoco nadie quiere hablar conmigo nadie quiere hablar conmigo nadie quiere hablar conmigo modo navegación no hablas conmigo no hablas conmigo no hablas conmigo ¿pollos? Digo, quiero nombres. Si tuviera acceso a los sistemas de monstruos, va. No. Algo que valga la pena analizar. Hola. Ah. Me da gusto que estés a salvo. Soy Tyra. Tyra Karn. Lo siento. Nos conocemos. Haber perdido mi conexión con la luz me ha... Desorientado. Mira. Entiendo que buscas el fragmento del viajero. Yo también sueño con él. Su punta rota e irregular es una herida que nunca sonará. No confío en su energía. Al igual que nosotros, el fragmento ya no tiene luz. No desde que el viajero lo perdió en el colapso. Durante siglos, lo ha... Corrompido todo a su alrededor. El lugar ahora está impregnado de muerte. Si de veras quieres ir... Recuerda. Los guardianes... Ya no somos inordales. Bien. Bien. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Tyra Karn. Historiadora y... Tarka. Tyra Karn te cifra... Engramas y busca los tesoros del pasado de la humanidad. La guerra roja. Tyra huyó de la ciudad y encontró refugio en este campamento. También ha perdido su conexión con la luz. Tyra supo de tu visión y te ha prevenido sobre el bosque oscuro y tu reciente mortalidad. Acepta este regalo de Tyra y habla con... La reticante líder del campamento. Banda del soñador. Te damos gracias. Bueno, vamos a ver. Te puedo ayudar en algo. En vez de banda del hechicero rota... Banda del soñador. Sin luz para sustentarlo, este cuerpo mío no puede peregrinar el fragmento. Pero tú sí puedes. No veo lo que cambia. No veo la diferencia. Potencia actual. Luz perdida. ¿Qué será esto de potencia actual? Tu potencia es la medida de los valores de ataque y defensa de tu equipamiento actual. ¿Una potencia superior? Mejora el daño que causas y tu defensa. Bien. Bien. Bueno, ahora tendría que hablar con la líder, ¿no? ¿Qué es esto? Depósito terminal. Depósito. Colecciones. Animal. Ambre más. A ver, ¿qué es esto? Aplausos. Aplausos lento. Acobardarse. No me gusta. Bostezo. No me gusta. Risa. No me agrada. ¿Llorar? No me gusta. Sí. No. Por favor. No, no me gusta ninguno de esto. Gracias. Ese me gusta un poco. ¿Puedo agarrarlos todos? Pensé que tenía que elegir uno. En fin. Me los llevo todos, entonces. O sea que... No tienen... No hay suficiente espacio. Bueno. Ni idea cómo es la cosa. No le hagas caso al pájaro. Habla conmigo. No le hagas caso al pájaro. Pero eso ya te dije que no lo ha sido. ¿Cómo puedo hablar contigo? ¿No hagas tú cuando entiendo el cabrón? ¿Está arriba? No. Habla conmigo. ¿Estás allá arriba? ¿Cómo voy a ir allá arriba? ¿Por acá? Veo que sí. Charlemos. Charlemos. Tú y yo. Esto es... Uf. Mucha civilización. Al menos para mí. Aunque... Llevo media vida viviendo fuera de la ciudad. Así que... Bueno. Me dijeron que quieres ir a curiosear en ese pedazo de viajero desprendido. Los guardianes hacen cosas raras para divertirse. En fin. Luis y yo sabemos lo que es confiar en el instinto. No voy a detenerte. Tengo muchas cosas de que ocuparme. Llévate esa nave que trajiste. Por lo menos, así vas a regresar más rápido. Pese a esos refugiados. No he perdido ni a uno solo. No vas a ser el primero. Bien. Hawthorne... Prefiere vivir una vida solitaria más allá de las murallas. Sin embargo, ha tomado el control de este campamento para ayudar a los refugiados de la ciudad a sobrevivir en las tierras sinhóspitas. Hawthorne quiere ayudarte ofreciéndote una nave para tu viaje. Sigue tu visión hasta el fragmento del viajero y completa la misión... Chispan en la zona muerta europea. ¿Me venderás esto? ¿Quieres decir? Bueno. Carta estelar. Carta estelar disponible. Hawthorne te obsequia una super nave. El ala errante. Guardianes. Con esta nave puedes viajar más allá de la villa e incluso a otros mundos. Usa la carta estelar para seleccionar nuevas misiones, rastre ubicaciones o ver logros o interactuar con tus amigos. Bien. Si lo que quieras decir. Interesante, ¿no? Bueno. ¿Puedo realmente pilotear la nave? No, ¿verdad? No voy a poder pilotear la nave. Y si puedo no será tan pronto. ¡Una pelota de fútbol! ¡De fútbol soccer! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué interesante! A ver, hagámonos de vuelta. ¡Ah! Dos de tres. Bueno, vamos a hacer una vez más para ver qué sucede cuando se completan las tres. Bueno. Está bonito. Sí. Sí, bueno, he hecho bien. Bien, nos vamos entonces a la parte del fragmento, la garra roja, las afueras de Asmael. A ver. ¿Qué sucede al usar esto? No. No es esto lo que yo quería. Regresar a órbita. ¿Qué será eso de regresar a órbita? Invitar amigos. Bueno, vamos acá. Pero, como esto es empezar una misión, creo que mejor lo dejamos hasta acá. Hasta luego, mis bichos. Un saludo a SilvaSan. Un saludo a Bliejotarralde. Gracias por ver el video. Hasta luego. i i Gracias por ver el video.